Y por si TikTok nunca te enseña nada, ya sabes, pero ¿cuál te gusta más? ¿El dibujo que hizo Rapunzel y la luz se encuentro al fin? ¿O el que hizo Riley de Bing Bong? ¿Quién es ese amigo ideal? Bing Bong, Bing Bong. Yo no tengo idea porque los dos los amo. Amo a Rapunzel y amo a Riley.